Jader, probo de balón de Plomers T-Match Quítate, quítate del medio El sol también, que darle mucho crédito defensivamente lo que aporta es increíble, Plomers de lejos Plomers, desde Barrio Obrero a punto 35 a 140 puntos, para notar estos equipos Vamos a sorprender, nuevamente desde Barrio Obrero contra el tablero, a punta a fuego Desde el día uno, él estaba ready para jugar en el BCN, y eso hay que darle mucho crédito Cris Ortiz, Castilla, larga distancia, a punta a fuego Pelea, antes de su primer retiro, fue aquí en el Clemente Plomers, añade dos Tienen a Cosi, tienen a Timothy Suárez, y tiene a Mitch Crick, que está lesionado David Stockton Brandon Knight Y es un lujo para el BCN, tener un refuerzo como Brandon Knight El compromiso que tiene Brandon en total, en reales, ha ajustado a un Miguel Alí, a un Bimbo Carmona, a un Filiberto Rivera en este juego de las estrellas Plomers, añade dos a la causa David Stockton O sea, yo entiendo lo que están diciendo, no los hubiese puesto como jugadores Plomers, ante Gary Plomers A larga distancia, a punta a fuego El triple, y Alfonso Plomers Y la pidió Gamer Va Plomers Ante Gary Uno a uno Plomers, lo castigó